Ya se viene el show de batería Hacemos show de batería, grupo de frecuencia Buenas noches, el aplauso para Tropical Rompiendo el hielo esta noche Buenas noches, chicas, nuestras pasistas Cuando quiera, la gente va a aplaudir y va a decir Queremos show, 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 queremos show Ahí estamos arrancando el show de batería Batería, los pasos son Romp, 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 Romp Romp, Romp Batería, los pasos son Vamos, Dios, vamos con la Vamos, Dios, vamos con la Vamos, Dios, vamos Son, 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 son Vamos, Dios, vamos con la Vamos, Dios, vamos con la Las palmas, y las palmas, y las palmas, a ver El que no hace palma, el que no hace palma, el que no hace palma Las palmas, y 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 las ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y la comparsa sube! ¡Gracias! 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 ¡Lleva! ¡Mari! ¡Evil! ¡Juntos! ¡ Inside! ¡C pelo Malus! ¡Un aplauso! Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Contain shops! Sol, 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 sol de batería. Cuica, cuica, que suene la cuica, ¿eh? Cuica, 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 cuica. Cuica, 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 cuica. Cuica, cuica. Cuica, cuica. Cuica, cuica, cuica.